Juan Manuel Barbosa, una edición más de la Vuelta a Colombia Masculina. Hablemos de eso hoy. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo llega usted en lo personal? Bueno, sí, muy feliz de estar aquí en mi primera Vuelta a Colombia. Creo que venimos de la mano de un gran equipo que dará todo por la camiseta y nada, mucha emoción y motivación de poder dar lo mejor día a día por mi familia y toda la gente que representamos. ¿Cómo están esas sensaciones sabiendo que el equipo fuerte donde está el señor Miguel Ángel López, los actuales campeones, donde está Fabio Duarte, que seguramente viene a defender ese título del 2022? No, bueno, traemos expectativas muy altas de la mano del equipo. Venimos por la disputa de tapas, en especial con mi compañero Iván Colón y en lo personal poder estar en la disputa de las diferentes pruebas del cronómetro. Felicitaciones, excelente Carrari, que les vaya muy bien al equipo Inter de Antioquia. Muchas gracias y un saludo muy especial para todos los que están ahí siempre. Gracias.